Antes de ir a la pausa, Andy, vamos con tu móvil en vivo, te vemos, adelante. Llegamos hasta el sindicato personal de amas de casa, de trabajadoras del hogar, precisamente. Queremos hacer referencia a un caso atroz que se produjo en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, con una jovencita de 19 años, ella santiagueña, que vino hasta esta ciudad a trabajar, en una casa de barrio Escobar, y fue acusada de robar. Ahora, pero le vamos a preguntar precisiones a la secretaria general de este sindicato para saber qué fue lo que ocurrió, específicamente. ¿Qué tal? Buenos días, Lagarto. Lo que ocurrió fue que la trabajadora se fue a su casa, que es el cine de Santiago del Estero, cuando volvió el día domingo, la empleadora la empujó afuera a la calle y le dijo que le había robado 4.000 pesos, pero que no estaba segura que eran 2.000 pesos. Bueno, empezó a pegarle la cabeza, en la cara, en la espalda, le sacó la ropa, empezó a revisarlo hasta sus partes íntimas. Le sacó la ropa, por completo, quedó en ropa interior, desnuda. Quedó en ropa interior la compañera, la revisó y le seguía insultando, maltratando, diciendo que le iba a hacer quedar mar en el pueblo, por lo que ella había hecho. A todo esto, la trabajadora le decía que ella no tenía nada, trabajó tres meses por un sueldo de 1.800 pesos, dando cama adentro. Esta persona tiene la costumbre de ir a buscar gente a Santiago del Estero y traerlas para trabajar acá. Ya ha habido dos casos anteriores de ella y la que se animó es esta chica a denunciarla. Las otras dos no, que estamos, bueno, vamos a mantener en contacto y vamos a tratar de buscar pruebas a ver si esas chicas también pueden dar subvención de qué ha pasado. ¿Esos otros dos casos que usted menciona, también es con esta misma empleadora? Es con la misma empleadora. Lo que no sabemos si le hizo lo mismo que a esta chica, eso no sabemos, porque eso trató en manos del fiscal y, bueno, del abogado penalista con el que estamos trabajando hasta ahora. Usted, Nélia, me dice que revisó sus partes íntimas, incluso para ver si tenía allí el dinero guardado. Sí, sus partes íntimas. ¿Y se largó a la calle después, así en ropa interior? Sí, la niña, como a las 12 de la noche, se fue hacia la calle, se tomó un taxi, si fue a la casa de un pariente que tenía acá en Córdoba. Nosotros, bueno, lo que nos asusta más es pensar qué hubiera pasado con esa chica, estando en el estado que estaba, de crisis de nervio, y en ropa interior, subirse a un taxi de una persona desconocida porque no conocía a nadie en ya. Nada más que los parientes que tiene, a nadie más. ¿Usted pudo hablar con la empleadora? ¿Se acercó a alguien? ¿Le pidió explicaciones? No, no, todo eso está en manos del fiscal, que es el que está tratando todo esto. Nosotros sí nos mantenemos y tuvimos mucho contacto con la compañera, la niña esta de 19 años. ¿Quiere contarnos las otras dos chicas que usted me dice que también habrían sido maltratadas por esta misma persona? Hay dos niñas que nos comentó, esta chica, que también vinieron a trabajar acá con la misma persona, les hizo exactamente lo mismo, pero lo que no sabemos es en qué estado los largó a la calle, si las llevó, las dejó a la de arriba, de cualquier cosa, no, eso no sabemos todavía. ¿Esto ocurre con chicas más jóvenes, con personas más grandes? ¿Ocurre en cualquier tipo de edad? No tiene edad, o sea de jóvenes, de 19 años como esta niña, es la primera vez. Pero de los otros casos no hay edad, como para decirte, de 30, 40, 50 años, no hace falta tener cierta edad para tratarte mal. Inclusive tenemos una compañera que se le cayó una lacena en el hombro, no lo puede mover al hombro y la despidieron. Le exigen que vaya a trabajar el viernes, está con carpeta médica, bueno, y si no, que haga la renuncia. Nelida, ¿cuántos casos hay de estas características, de maltrato, de sometimiento? ¿Usted tiene un número registrado desde algún año en particular hasta esta fecha de casos en los que se ven seriamente maltratadas estas personas? Sí, tenemos entre 20, 25 casos, sin contar los otros que tenemos que ir buscando. ¿Desde cuándo eso? Y del año 2010, 2011, 2012, 2013, el más aberrante fue en el 2010, que no se pudo hacer nada con la compañera, pero ahora, bueno, desde que salió la ley de contrato de trabajo, sí pudimos contar con este abogado que es el que nos está ayudando en estos casos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muy bien, Lagarto, siguiente. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Andy, muy amable.